Entonces pongo Youtube, pongo Steven Seagal, mejores momentos y sale ya de joven, parece que Youtube tiene un filtro que solo te pone los mejores momentos de joven y disfruto que te cagas Estaba viendo el final de Alerta Máxima y me vuelve loquísimo Nos gusta empezar la noche o sea, por todo lo alto y es, vamos a empezar la noche hablando de Steven Seagal no sé por qué, por qué ha querido este señor y de Alerta Máxima 2 que yo creo que en Alerta Máxima 2 fue el momento a partir del cual Steven Seagal se fue a tomar por culo porque en Alerta me está costando decir Alerta Máxima en Alerta Máxima 1 Steven Seagal va con su coleta, pega sus patadas hace sus cucamonas en Alerta Máxima 2 se jodió traje negro, ya muy gordo ya no pega patadas, solo dispara y a partir de este punto antes me decías tú ¿Quién gana en Alerta Máxima 2? y yo te dije, el endocrino de Steven Seagal a partir de aquí, el hombre entra en barrena ya, o sea yo es que siempre he pensado tú eres fan de Seagal, sí no, no te creas que soy muy fan yo siempre, yo soy muy fan yo he visto hasta las últimas que se han reventado y yo siempre he dicho que el declive de Seagal fue en Herida Abierta es que yo no he visto películas de Steven Seagal casi yo la última que vi suya fue una que era como de esquimales de prospecciones petrolíferas pero esa es en tierra peligrosa una de esas para que veas para que veas todo lo que dice de Steven Seagal lo que te quiero explicar es que en Herida Abierta que es una gran película de acción al año y medio siguiente después hace la de la carteta de Alcatraz y está súper gordo inmenso y a partir de ahí se puso gordísimo en todas las películas entonces ahí fue el declive ya porque se puso muy gordo y nunca ha vuelto a tener su forma está inmenso mira, yo lo último que he visto de Steven Seagal y me está recordando Rey Johan es un reality que hay que va él como de ayudante del serif de vete tú a saber qué puedo de a tomar por culo de Estados Unidos que va así comiendo donuts todo el día y la gente le reconoce hey man yo eres Steven Seagal no sé qué y el tío sí, sí yo soy yo aquí yo tal, yo cual te voy a contar una cosa ¿qué es esa patraña? te voy a decir una cosa hay dos cosas de esa serie yo no sé por qué estamos hablando de Seagal pero bueno, me encanta Steven Seagal con los Mossos de Escuadra hay uno más no, no le dice en general al público a ti, a mí a los vialantes vialantes se dice vialantes vialantes le dice mira ustedes me pueden ver como Steven Seagal la estrella de televisión o ustedes pueden verme como Steven Seagal el hombre que puede salvarle la vida decidan ustedes yo lo veo como Steven Seagal el hombre que acaba de salir de un buffet libre y ha arrasado con todo y el hombre que se pinta el pelo y la perilla con Titan Lux negro muy negro muy negro así lo veo yo el tío dijo que en una granja había un cultivo de drogas no sé si saben la historia y llegaron las cámaras con el reality para grabar y el Seagal llegó allí con la policía y fueron con una tanqueta con un tanque pequeñito de estos y tiraron abajo la granja al suelo hijo de puta no sé qué y al final era una pobre familia mexicana y se equivocaron de granja y ese no, no escúchame Axel luego te paso el artículo y a raíz de ahí denunciaron los mexicanos y le cancelaron el programa Seagal y la tercera temporada nunca se llegó a estrenar por eso porque Seagal se equivocó de granja y le dio un zapato hasta allí con los mexicanos te lo juro Axel luego te paso el artículo es que es súper súper surrealista esto y me flipa me flipa que calor me está entrando joder y escúchame ojo meterse meterse Seagal en la tanqueta no, no a ver cómo sale luego de ahí o sea volando la tanqueta con otra tanqueta para rescatarlo y lo último que yo vi de Seagal sale con un francotirador en la frontera de México que también puedes ponerlo en Google y es que estaba evitando que los mexicanos traspasaran el muro para venir a Estados Unidos de o sea voluntariamente como de policía para que no saltara el muro los mexicanos a Estados Unidos pero otro reality es esto no, no, no esto era real esto le hice en una entrevista en el diario y él iba voluntariamente los fines de semana a ayudar a la policía porque había muchos mexicanos mucha inmigración y no daban abasto y sale Seagal con un francotirador ahí en las puertas de México de todos los machomanes estos de acción de Hollywood Steven Seagal es con diferencia el más chatarrero de todos el más chatarrero la única puta película que ha hecho que le ha dado un poco de fama es Alerta Máxima a lo único que se dedica en todas sus películas es a romper rodillas a romper tobillos a romper codos no sé si el tío es accionista en una tienda de ortopedias o qué porque tiene mucha fijación con coger ¿sabes? es que Van Damme se ha dado mucha caña estuve en el buffet libre y Van Damme en el callejón de atrás de su casa ahí pillando pillando cosas eso te iba a decir que te has dejado a Mel Gibson tío sí, pero no en casillo en acción solo tío no, a ver tiene más perfiles es un hombre que ha hecho otro tipo de película el otro día que estuvimos hablando Axel de señales que hace un papelón en señales y no pega ni un tiro hace de cura tú te imaginas ahora vamos todos a imaginarnos la película señales de M. Night Shyamalan que es una película que a mí me gusta muchísimo imaginaros vamos a quitar a Mel Gibson de protagonista de cura y vamos a poner a Steven Seagal estaría Joaquin Phoenix ahí mirando por el maizal y Steven Seagal comiéndose el maíz ¿sabes? el puto gordo de ahí escúchame Axel déjame Ale Nígeras luego les parto la rodilla y el tobillo no es al indígena déjame comer maíz escúchame te imaginas el plano aéreo que se ven se ven las señales de los ovnis y el espectador dice no, las señales Steven Seagal que está inmenso la señal las marcas del maizal las ha hecho Steven Seagal con el culo ¿sabes? al pasar por allí tío madre mía pobre Steven Seagal me cae bien me cae bien te voy a decir una cosa fuera de broma para acabar el tema de verdad no sé cómo lleva 20 o 22 años lleva del 2000 o así tan dejado tío o sea de verdad yo no sé cómo con 48 o 49 años se dejó tanto y está tan inmenso tío es que no lo entiendo un tío que vive de su me encantaría me encantaría verle en mi vida con 300 kilos este programa de la tele que la peña delgaza peña súper gorda que van donde el doctor no usar Dan me encantaría en un reality de estos ya mega acabado mega hecho polvo ¿no? y allí de estos que les meten en una camilla que no caben en la ambulancia que los llevan en un trailer ¿sabes? allí el Steven Seagal ¿no? con su pelo con su pelo teñido de negro y tal amenazando a la gente que les va a partir el pie y la rodilla pero no puede ni moverse ¿sabes? así como el tipo ya va a dejar hombre que ya tiene casi 70 años ojo eh ojo eh alerta máxima 3 en un avión subiendo la báscula en un avión no sube que no sube el avión con Steven Seagal como un submarino podría pero porque eso ya más abajo no puede ir gracias